Hola que tal gente, sean bienvenidos a un gameplay más en el canal de Fede Games Y el día de hoy vamos a darle a Caveman Ninja o Caveman Ninja, bueno yo le decía Caveman Ninja Pero bueno, también es conocido como Joe y Mac Ustedes lo recordarán más por ese nombre Porque si, en las arcades de aquí de los México era más conocido por este nombre que por Caveman Ninja Este, pero bueno, este es un juego de 1991 me parece Si estoy bien, es del 91 Y después lo pasaron para Nintendo y Genesis Yo lo jugué en Nintendo En Genesis no me tocó, pero si sabía que estaba para Genesis De hecho yo lo quería porque yo si tuve el Genesis, pero en esos tiempos cuando no tenía mucho dinero Pues no me compraba muchas cosas Entonces me perdí de juegos épicos como estos en el Sega Genesis No solamente lo alcancé a jugar en arcade todavía Pero bueno, hay una segunda parte de esto gente Para, por si alguien no lo sabe, debe haber alguien que si lo sepa Pero el gameplay de la secuela Había una secuela me parece que tenía este gameplay Y a mi no me tocó Pero hubo una, después otra secuela que se llamaba Joe y Mac Returns, algo así Y ya tenía el gameplay de Tumble Pop Ese si me tocó a mi, yo si lo jugaba Estaba muy chingón Los juegos de Dara East están muy chidos gente Ustedes lo recordarán Ay wey No, no, aguanta, aguanta Yo me voy a trasacar Madre, es otra vez me voy por arriba No, no, aguanta, aguanta Quince perros No te preocupes nena, yo te salvaré Los de Dara East siempre tenían los mismos sonidos para los tiranosaurios y los dinosaurios y todos esos Y los monstruos también Muere, 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 muere Oh dios, me esquí ¿Por qué no tiene dinosaurios y está sacando Está sacando piedras de la trompa? No lo entiendo gente Que yo sepa los dinosaurios no hacían eso Ay, lo hiciste muy bien mi macho Ahora seré tuya por siempre Oh yes No se está viendo porque eso ya es para adultos Yes, yes, yes Yes, yes Una novia más En la lista Toma esto Me encantaban los podercitos de este De esta onda Mira, los llevabas para arriba y ibas para así Yo creo que este es el mejor poder Según yo de ahí salió un pterodáctilo Sí, salió un pterodáctilo Ay, pobrecito el tiranosaurio Me daba una Una de ternura ese wey Si no manches Está chiquita y lo maté Y agarré las ruedas No me gustan mucho las ruedas Bueno, sí, son decentes Son decentes Madre mía Oh Qué imbécil Se murió el pescadito Todo imbécil A veces me confundía mucho En este saltito Gente, en este Toma Los niveles eran realmente cortos Ahorita ya estamos llegando al final de uno Esas navajitas no me gustan Pero bueno, hay que verlas Les digo que no eran tan El fuego, el fuego, el fuego estaba chingón Toma A la madre Toma Toma Beeeh A la madre Se agachadito, se agachadito A la madre Me mataron Y otra vez Sí, era lo malo Era lo malo de esto Que se guaba solo A la madre No lo va a poder pasar No lo va a poder pasar nunca Beeeh Ok, el truco era Atacar cuando ese güey No estaba soltando Sus hijos Así mejor Órale, perro Tom Tom Ahí te va, ahí te va, perro Ahí te va En toda tu boca Ay, pobrecita la plantita Ahora tengo una brunette Ay, mi macho Lo lograste hacer bien Ya me voy a preparar la comida para ti, nene Jo ¿Qué? Yo quiero ir con la nena Oh, maldita sea A o B No me acuerdo que pasaba Vámonos para arriba Creo que Este Es que le dábamos un arbolote, ¿no? Sí Sí es el del arbolote Está bueno, está bueno El jefe de este nivel me agrada Yes Ahí se caca Ah 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 Está muy difícil No me acordaba Oh I'm hungry Eh Qué puñal No te pudiste aguantar Aguantar tantito la 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 hambre Se dice La 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 Ah, carajo Ponte que saca carnita o algo así ¿Qué es ese perro? ¿Qué es esto? Hay que ir esquivando, hay que ir esquivando, gente Hay que ir esquivando Es raro porque a poco en estas épocas ya había hamburguesas ¡Madre de esta madre! Oh, maldita sea El pedo es que... Ah, bueno, tenemos checkpoint Muy bien ¡Cáense, cáense ya! ¡Cáense, cáense ya! Hola, mi amor ¡Muy bien! ¡Unta madre! Ya vamos a acabar el nivel de otras cosas ¡Quítate! ¡Deja a mi vieja! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, blondi? ¡Oh! ¡My God! ¡Yo te ayudo! ¡Órale, perro! ¡Toma este... ¡Ah! Sí, no me acordaba No me acordaba Que se estaba acá, perdón ¡Ah, cuidado! ¡Puta! ¡Troll! ¡Ah, carajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ojo! Ok 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 ¡Te aquí, te aquí dice! ¡Te aquí dice! ¡Déjese venir, perro! ¡Toma! ¡Ja! Soy tu hombre, mi amor Ahora dame ese Kiko Bien, nena, nos vemos a la casa Te pones el trajecito que te compré, ok Número 3 Ahora sí, sí, nena Este es el nivel que más me agradaba El jefe de este nivel Estaba choncho Huevos Aquí vienes, aquí vienes Estúpido Terodáctilo Como los enemigos que vuelan Como joden, eh, bueno, también estos pececitos También los pececitos No se quedan atrás No te acerques, te dije que no te acercarás Te estoy diciendo que no Oh, Dios mío Me caí Me trompecé Dame eso, mi amor, no vaya a ser un Terodáctilo Oh, muy bien, este es el rayo, ¿no? Take fucking this Aparte que he pegado a más Porque en mis clases de física me dijeron que... Maldita seña Tonto Tonto Gente, tengo unas ganas Inmensas de jugar Puntlepop Pero no logro Encontrar un Un room Que funcione Porque ustedes me han puesto Algunos para el mame Y no Nomás no funcionan Ya, ya estuvo expanding Vete ya Ni se te ocurra Vete, vete, vete Oh, con una chingada Sí, idiota, te estás riendo, pero no me jodas A ver, ahora sí lo va a hacer bien Ahora sí, sí No, no, no Oh, qué lato ¿A dónde vas? ¿A dónde? Híjole, mi huevito Mi huevito Ahí, niño Quítese, quítese, viejo Oh, no, no, no Muy bien Ya me salvé, ya me salvé Ya me salvé, ya me salvé Oh, Dios Nena, ¿qué te pasa, peli red? ¿Qué te pasa? Oh, yo te presiono los delfines Oh Salten, hijos de perro Madre mía, está cabrón, eh Está cabrón, está cabrón ¿Me cae que esto? Ya sé, agujitas, agujitas, agujitas Las agujitas, las agujitas son buenas Las agujitas son buenas Utilíceles Utilícelos De verdad que estos juegos no tenían mucha ciencia, gente Pero Pero ¿Cómo los amo? Swack Swack Muere, 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 muere Ja, estúpido Ahora sí, nena ¿Dónde ese Kiko o qué? ¡Ay, fe de mi macho! Ahorita te alcanzo la casa, mi amor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah, era muy difícil llegar al nivel B Ah, mira, llegué Vamos con el nivel B Creo que no era muy agradable, eh Sí, no era muy agradable Malditas pirañas Sí, ya me acordé más o menos cómo estaba esto Pero bueno Entre más difícil, ustedes más lo disfrutan, ¿no? Así funciona esto Ustedes quieren verme sufrir Ya, estúpido pez Estúpido pez Ahora sí, sí Ahí les voy A ver, ese pinche pez que anda jodiendo ¿Qué andas haciendo, viejo? Ridículo, hermanos Montado en esa cosa ¡Oh! Pum, 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 pum Ok, lo bueno que es hacernos para atrás No tenemos que No tiramos para atrás Lo bueno que es hacernos para atrás No tiramos para atrás Fede lobo 2016 Por cierto, hay Alguna fecha de La remasterizada de Crash Bandicoot, ¿verdad? Ah, cómo me encanta este poder Este poder Puedes tirar desde lejos Si no hay ningún problema, mira Ya no voy a agarrar otro Voy a ir con ese toda la vida ¿Y qué? ¡Oh! ¡Oh, carajo! ¿A dónde va ese pinche pollo? ¡Oh, no me jodas! Está perra esta parte Perra, perra esta parte ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Pes imbécil Está bien el pinche pollo ese El pinche pilloto ¡Ya, pillota! ¡Ya estuvo! ¡Tama! ¡Un heladito! Pero me he cagado Ver heladitos En esta época, ¿no? ¿Qué está haciendo, señor? Ah, caray ¿No puedo agarrar esto? Ah, ok Ya puedo Ahora sí, sí ¡Oh! ¡Quítese, pinche pájaro! ¡My fucking God! Madre Estaba perro este Estaba perro este ¿Notan la Las gráficas? No sé Cómo se llamaban Estas gráficas, gente Pero ¡Ah! ¡Qué imbécil estoy! ¡Era saltar! ¡Era saltar! ¡Mi viejo! ¡Madre! Ah, no estaba tan difícil Este señor Ahí te voy Ahí te voy, mi amor ¡Toma! ¡Toma! ¡Me brinqué mal! ¡Qué imbécil estoy! ¡Oh! ¡Fucking shit! ¡Fucking fucking fucking shit! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo agarrar? Ok ¡Fir! 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 ¡Aquí! ¡Me te voy animal! ¡Fir! ¡Muerte! 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 Ya no es ¡Muerte! ¡Muerte! Ya es ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo perro. ¡Qué trampos! ¡Qué cobarde, güey! ¡Qué cobarde! No te preocupes, nena. Yo no soy cobarde. No se vale dar golpes mientras está saliendo el güey. ¡Muérete, perro! ¡Muérete! ¡Muérete, animal! ¡Muérete! ¡Ja! Lo he logrado, nena. ¡Me encantas, princesa! ¡Me encantas! ¡Qué carajos es esto! ¡Oh, Dios! Ok, aquí es donde ya se ponía choncho la cosa. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Ay, güey! Por poquito me muero tras aquel lado. Ok, cuidado, 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 otra vez. ¡Hijo de su madre! Ok. Va a salir un jodido. Ok, el fuego. ¡Oh, vaya! ¡Vámonos por arriba! ¡Taca, taca, 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 taca! Era lo bueno de este juego, ¿no? Que... ¡Híjole! ¡Híjole, güey! Que se me hace que agaraste un nivel difícil, pedelo, güey. ¡Neta! Yo que tú ya me ibas. Yo que tú ya pagaba, pagaba la compu en ese momento. ¡Quieres ese viejo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, un rámano! ¡No, no, no! ¡La cagué, la cagué! ¡Oh, ok! ¡Quieres ese viejo! ¡Quieres ese viejo culo! ¡Lo estás haciendo estupendamente, Fede, lo todo! ¡Híjole! ¡Híjole, madre! ¡Ah, hijo de su madre! ¿Y este güey cómo había que darle? ¿Cómo chingados? Ok, corre. ¡Oh! Sí, sí, sí. Está difícil este nivel. Está bien pinche difícil. ¡Oh! ¡Hijo de su madre! Está perro, ¿eh? ¡Madrele, perro del mal! ¡A la madre! ¡Madrele, pinche nacoide! ¡Ay, güey! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡A la madre! Aquí me voy a quedar mil horas. Y acá ese viejo. ¡Ah! A todo lo que le tengo que vencer, siempre le digo viejo. Es como un glitch que tengo. ¡Ah! Déjese venir, déjese venir, déjese venir. ¡Ándale, perro! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya, vaya, 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 vaya. ¡Bónus estaje! ¡Ay, qué valiente era el Joe, eh! Bueno, el Mac también cuando estaba por acá. ¡Oh! ¡Ay, esta parte estaba muy chingona! ¿Aló? ¡Nena! ¡Oh! ¡El pinche! ¡Ahí, bobótamo! Ok, hay que darle su body. ¿Me la trompa? No. ¡Oh, jamás! Bueno, no, 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 no están ahí. ¡Ah, maldito! ¡Qué ataque! ¡Uy, está cabrón, eh! ¡Está cabrón el juego! ¡Está cabrón el juego! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ojalá que me den algo que valga la pena. Bueno, ese sí vale la pena. Ahí, mira. Ahí. ¡Madre mía! Bueno, sé que piedritas, ten cuidado, Fer, el lomo. Cuidado, 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 cuidado. Ahí te va. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ahí te va, perro. Me da una tentación este güey porque le quitamos la trompa, eh, gente. ¿Ya ven? No me jodas, pobre güey. ¡Cuidado, cuidado! Muy bien, lo estás haciendo muy bien, Fer, el lomo. Muy bien. ¡Ah! ¿Cómo somos, este... Expertos ya? Parece que ya somos expertos en el game. Nosotros sí, yo... Yo ya estoy bien, es verdad. ¡Muy bien! Stage clear. ¿Cuántos niveles son? ¡Epa la madre! Hola, ¿cómo están? Pero bueno, gente, así que les voy a dejar en este gameplay de Joe y Mac. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Por el paro ha sido todo. Muchas gracias. ¡Bye!